Buenas noches, buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de este tu programa Hoy Noticias con Onelio Domínguez. Yo soy Onelio Manuel Domínguez y durante una hora estaré llevándole informaciones verdad, coquetiva y clara. Muchas, 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 muchas informaciones en esta semana. Nosotros, como siempre, dándole las gracias a Dios porque Él lo hace todo posible. Sin Él este proyecto comunicacional no saliera al aire. Como siempre, también agradeciéndole a cada uno de ustedes que dice presente todos los domingos para disfrutar, informarse de todo el contenido que nosotros como periodistas le traemos cada fin de semana. Así es que también saludando a la gente buena de la línea neurooeste, a la gente de Santo Domingo, sí. La gente del sur que está muy atento, sobre todo a la diáspora dominicana que está radicada en los Estados Unidos. A la gente buena allá en Nueva York, la gente buena en Connecticut, Massachusetts, Brown, Manhattan, Puerto Rico, la gente buena allá en Puerto Rico que están pendientes, pendientes sobre todo. La gente del Rincón Caliente que está ubicado en Puerto Rico, la isla del Encanto. Están allá y dicen presente. Muchas informaciones. Nosotros continuamos con el desarrollo del contenido. De nosotros iniciamos el contenido hablando sobre una unidad robótica que funciona en el Hospital Metropolitano de Santiago Holmes, donde la realidad es que esta unidad ha realizado hasta el momento unas 115 cirugías robóticas, cirugía de cáncer, cirugía del colon, de lo que tiene que ver con problemas del páncreas, problemas estomacales. Están siendo solucionados a través de la tecnología, la última tecnología en la medicina mundial. Está operando ya en el Hospital Metropolitano de Santiago hace muchos años, pero ahora ha recibido unos cambios a través de algunas negociaciones, alianzas que han fortalecido esta unidad para que los pacientes de este centro hospitalario de Santiago, el hospital más grande que tiene la región, con el país y cuidados y más allá, el Hospital Metropolitano de Santiago Holmes, donde en esta semana los ejecutivos de este hospital pusieron en funcionamiento ya este centro de cirugía robótica que ha efectuado en los últimos años unas 115 cirugías a través de este robot. Vamos a escuchar los detalles. Entre los procedimientos que se han realizado en lo que va de año con la utilización de un robot quirúrgico, el doctor Héctor Sánchez Navarro, director del programa cirugía robótica y subdirector general del Hospital Metropolitano de Santiago, que figuran cirugía de próstata, bariática, cirugía de cáncer de estómago, así como de Colón. Es cuestión de tiempo que la tecnología robótica se democratice en su precio y que pueda ser visto en más escenarios clínicos quirúrgicos del país. Así que para mí, vuelvo y le digo, es una alegría, un honor tener en nuestra estructura de educación y directiva al doctor Jim Hamilton. Así que le doy la bienvenida. Los detalles fueron ofrecidos durante la firma de un convenio de cooperación con un experto internacional en cirugía robótica, con lo que amplía su cartera de servicios que brindan a los pacientes y mayor acceso a los avantes tecnológicos de la medicina que están disponibles en el mercado mundial. En el desarrollo de la medicina de América Latina y el Caribe, porque acá se ha dado algo muy particular, que se dan pocos centros en el mundo. A través de esta creatividad de este proyecto que nace en el corazón del doctor Rafael Sánchez Español. El acuerdo fue firmado por Rafael Sánchez Español, director y presidente del Consejo Administrativo del HOMS, y el médico James Milton, especialista internacional en cirugía robótica, digestiva y bariática. Bien, nosotros continuamos, continuamos con todas las informaciones recordándoles que usted puede disfrutar de este y otro contenido a través de nuestra página digital www.hoynoticias.com.do. Entre a nuestra página de YouTube, Hoy Noticias con Onelio Domínguez. Estamos en Instagram con Hoy Noticias con Onelio, y usted puede a darle, a seguir a todas estas plataformas digitales. Pronto, pronto, vamos a iniciar con un nuevo proyecto dentro de nuestro canal de YouTube. Este es lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo de Hoy Noticias. Miren, se encuentra en estado delicado, en estado delicado, un niño de un año y dos meses, luego de que junto a su padre resultaran con quemaduras, momento de que explosionara un tanque de gas en su apartamento ubicado en Bávaro, Punta Cana. Esta persona residente en los Estados Unidos, específicamente en Orlando, Florida. Estas personas, estas familias, habían adquirido de manera, hace poco tiempo, este apartamento. Vamos a escuchar la doctora Quintana, la doctora Renata Quintana, quien es la directora de la unidad de quemado, que funciona en el hospital infantil Dr. Arturo Grullón, de esta ciudad de Santiago. Escuchemos. Sí, recibimos en el día de ayer un paciente masculino de un año y dos meses de edad, con 45% de superficie corporal quemada y también con lesión en vías aéreas por las circunstancias en que ocurrieron las lesiones, que fue por un fuego. Siempre que hay lesiones por quemaduras y sobre todo en niños pequeños, son lesiones de gran complejidad que comprometen no solamente la piel, sino también otros órganos y sistemas. Y esto hace que los pacientes, sobre todo durante los primeros días, se encuentren en una condición bastante de cuidado y en una condición de salud que es siempre de monitorización continua. Continuamos con otras informaciones de interés que han ocurrido en las últimas horas en la ciudad de Santiago. El ministro de Industria y Comercio y MIPIME, Víctor Ito Bisonón, dijo que Santiago es una pieza fundamental para el desarrollo económico del país. Al encabezar, el primer consejo del Centro de Desarrollo y Competitividad Proindustria que se realizó en la ciudad de Santiago. Vamos a escuchar los detalles. Muy contento del desempeño, no solamente con el tema de la zona franca que tiene el Estado bajo la sombrilla de Proindustria, que han ido creciendo en la misma magnitud que la del sector privado, no solamente en cantidad de empleo, sino en calidad de empleo, sino también en los registros industriales que se han presentado en Proindustria, donde la parte manufacturera de República Dominicana se ve como manifiesto el crecimiento, la consolidación y además de eso, la integración en la cadena de suministro. El avance que estamos teniendo en los partidos de Proindustria y también, claro, que lo vemos en general, la perspectiva que son buenas, recuperación, crecimiento del sector. La industria nacional, como citó el Ministro Bisonón, con esos procesos cumpliendo con la ley de apoyar y fomentar la innovación y la mejora de la competitividad industrial. Bueno, amigos televidentes, continuamos con las informaciones de interés en este tu programa de cada fin de semana. Hoy Noticias con Onelio Domínguez, donde le estamos presentando las principales informaciones que se han convertido en noticias durante las últimas 24 horas. El pasado jueves, en la Avenida Las Carreras de esta ciudad de Santiago, en el tramo Cuba con Sánchez, en la Avenida Las Carreras, donde se está construyendo el monoriel, una avería en esta importante vía de esta ciudad de Santiago produjo un inconveniente luego de una explosión de un tubo ocurrida la mañana del pasado jueves en el tramo Sánchez con Cuba, lo que originó el hundimiento de este tramo. Vamos a conocer los detalles. No, imagínate eso, ya desde temprano lo están arreglando, los diferentes dineros de una vez arreglar eso, los quedo. La avería de consideración profunda ha complicado la circulación regular de vehículos en esta importante vía que circulan todos los días en esta ciudad de Santiago, mientras que una brigada de la Corporación de Agueductos y Alcantarillado de Santiago Corazán ya solucionó esta avería. Este hecho ha ocurrido la madrugada del pasado jueves, cuando aún la circulación de vehículos apenas comenzaba a circular por esta vía. En esta avenida, las carreras se están construyendo justamente, va a pasar lo que será el monoriel de esta ciudad de Santiago. Por eso, el va y vende algunos comentarios, pero estuvimos comunicándonos con Osiris de León, quien es el geólogo, tiene basta conocimiento con relación a esta situación. Osiris de León habla bien claro, dice que no hay inconveniente, no hay inconveniente con los trabajos que se están realizando, porque ya se han hecho estudios que han demostrado que se puede construir por allí una ruta del monoriel. También Osiris de León dejó claro de que el terreno de la ciudad de Santiago en sentido general es un terreno arcilloso, y cuando entra en contacto con el agua, entonces se produce este hundimiento. Así es que nosotros nos vamos a nuestra primera pausa comercial cuando regresemos más, mucho, mucho, mucho más de Hoy Noticias. No le cambien.